Hola amigos de reality chismes y más, el pasado 12 de junio MTV estrenó la séptima temporada del reality de Acapulco Shore donde la chilena Ignacia Michelson forma parte, Ignacia dio de que hablar en su debut debido a su explosiva personalidad pero ahora se vio envuelta en una nueva polémica, recordemos que el reality fue grabado en febrero del 2020 y según se dijo Michelson decidió abandonar las grabaciones antes, en aquel entonces Nacha subió historias de ella en una clínica, sin entrar en detalles pero medios aseguran que Ignacia abandonó el espacio por supuesto consumo de sustancias, llegó una chica chilena se llama Nacha y estuvo en un reality que se llama resistir, ahora que estuvo aquí en México grabando Acapulco Shore pues resulta que siempre la veían super activa, despierta con toda la actitud del mundo y es sorpresa que descubre la producción que la chava estaba consumiendo sustancias durante la grabación del reality, así que en TV la castigó tanto que está congelada y vetada por haber hecho eso, afirmó el periodista Gabriel Cuevas en una columna para Fórmula Espectacular, rápidamente su representante Jorge Mater salió a desmentir todo, eso es totalmente falso en cada reality hacen exámenes y en el caso de Ignacia fueron negativos, según él las razones de la salida de Ignacia Michelson antes del final del programa se debió a asuntos familiares que le hicieron regresar de urgencia a Chile, a su padre le diagnosticaron un cáncer y se vino a Chile por la preocupación que tenía, nunca pensamos que se iba a interpretar de esta manera, explicó, y si amigos una nueva polémica realmente ahora no ha dicho nada Ignacia, solamente su representante, pero veremos cómo se desarrolla la noticia, y bueno amigos eso es lo más reciente, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.